Ahora, un reportaje especial desde la calle. Gracias, Nayar, y te habla Ramón Tavares, directamente desde la calle. Vamos a escuchar la opinión de algunas personas. ¿Qué opinan con relación a los pasoleros y motoconchistas que viven en Cali, Brango? Escuchemos. José Vido, ahí me conoce todo el mundo. Esa calibradera que tiene esta juventud, se tiene que meterle mano, meterle una sanción o hacerle algo, porque ellos se llevan a los niños, ellos tienen que ver con los niños y ellos se lo llevan. Hace tiempito, hace como cuatro meses, se llevaron uno de noche ahí, incluso con una niña. Sí, de ahí yo no se fue más, porque ahí se lo llevaron para el hospital, quedó interno, entre la vida y la muerte, pero ahí no se fue más de él. ¿Qué años presos tienen que meterle a esa gente? ¿Tu nombre? Mi nombre es Giovanni, me dicen Giovanni, de Inver, cabía Inver. ¿Qué hay que hacer con calibradores? Esos calibradores los que hay que meterle a los presos 10 años, porque la policía de una vez los sueltan y siempre siguen los mismos, y matando gente, y matando gente, y lisiando gente. Ellos no se hacen nada, es lo que ellos jodan, es que andan trabajando. Pues si se mataran ellos, se lisiaran ellos, no es nada. Ellos son los que tienen que joderse, son gente que no tienen familia. Hay que meterle a los presos, 10 años, 5 años presos, y te verás, que se acostejan. Mi nombre es Rafael Cabrera. A fusilarlo, para que se acabe el problema. Que tienen que ir para el cementerio, matarlo, porque ellos lo hacen buscando su muerte, y buscarle la muerte a cualquiera. O meterle 20 años. Yo soy Cecilio Reyes, cuando yo vengo a pie, que ellos saben que yo vengo a pie, para que es una como más me van a tirar arriba a mí, para matarme. Digo, no, no, a mí no me gusta eso, se lo digo a ellos mismos. Ellos tienen que alinearse, alinearse, porque somos toditos dominicanos. También. Entonces somos dominicanos, tenemos que cuidarnos. Sí, mi nombre es Julia, yo considero que es algo así, una medida que tiene que ser personal de cada quien. Pues me dieron que concienciar a los ciudadanos, de la seguridad de ellos y los demás, porque no solamente están arribando a su vida ellos, sino los demás que están alrededor de ellos, como el caso de esa niña. Así que es algo individual. Lo que debe hacer el Estado, el MQSAC, el síndico de aquí, hacer una campaña de concientización, para decirle a todos los ciudadanos que tengan conciencia, cuando tomen un motor, hacerse algún tipo de actividades, porque es verdad, pone la vida en peligro a muchas personas. Mi nombre es José Jiménez. Yo estaba parando un semáforo con un motorista, y mientras yo, me doraron una pierna. Esos dos motoristas que andan en una goma, ¿qué ponen el régimen a eso? Tenemos que ponernos para eso, unidos. Que sea con esos motoristas. Yo soy motorista también, pero somos los prudentes, la mayoría de los motoristas que andan en una goma. Con esos mandaditos, les digo, nosotros los motoristas, tenemos que tener que con más cuidado. Mi nombre es Guarquira García. Yo considero que eso es un peligro, ¿saben? Que hay muchos que se han matado, y que dejen de subir los motos para arriba, porque eso no es bueno. Que cuiden su vida, porque la vida es nada más una sola. Eso es ya para provocar una muerte, realmente. Yo considero que no lo hagan, que lo están haciendo, y que tengan mucha precaución, y que no lo hagan. Que anden firme en la calle, pero que no calibren motor y calibren para solos. Y que no se pongan ya desde las 1 de la mañana o las 2, que yo mismo lo he visto, y que no vuelvan a hacer eso. Si quieren su vida, porque la vida es más una sola. Ok, Pedro. Bueno, hay que hacer algo, porque usted sabe que andan demasiado locos en la calle. Entonces hay que explicarle una ley a los motoristas, bueno, los pasoleros que andan también huyendo en la calle. Y hacer una ayuda también a la muchacha. Claro, 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 está prohibido, pero ellos lo hacen de maldad y provocan también a la policía. Escucharon ustedes las diferentes opiniones en torno a la calibradera de los motocochistas y pasoleros. ¿Qué consideran, si consideran un peligro eminente para los transeúntes en materia de tránsito? Directamente desde la calle para el programa Entre Todos, yo soy Ramón Tavares. En cámara, Fermín José. Regreso contigo a los estudios. Reporte informativo.